Chavales, este es el plan del día Un poquito de popper Popperlifting Lo de popperlifting, que en el vídeo anterior también hicimos la broma Es por lo de Pedrerol Cuando hicieron el documental Por así decirlo, de Beto cuando ganó el mundial El pavo en vez de decir powerlifting Dice popperlifting Intenté encontrarlo pero me fue imposible Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a probar las sales de amoníaco Para todos los que os preguntéis Para qué sirven las sales de amoníaco En principio tengo entendido que Para los Strongman como tienen Mucha barriga y en el peso muerto Tienen que estar muy abajo Al estar tan gordos Les cuesta respirar y coger aire abajo Porque la barriga les comprime Entonces las sales de amoníaco al abrirte los bronquios En la posición inicial Del peso muerto les ayuda a poder Respirar un poquito mejor Por lo tanto se supone que pueden coger más aire Se supone que también te mejora la concentración Pero no sé, si lo utilizas una vez Cada a las mil para tirar RM No creo que pase absolutamente nada O al menos no está demostrado que te vaya a afectar negativamente a la salud Menuda cara de drogado llevo Vamos a probar las sales de amoníaco Con muy pocos kilos Soy consciente, soy un flaco Lo siento chavales De hecho estoy constipado O sea que creo que me puede venir muy bien Para pillar más aire Vamos a comprobarlo Ahora os doy mi experiencia Y también dar un poco de hipóper A todos los que quieran probarlo Estas sales de amoníaco concretamente son de Amazon Han costado como 30 y pico euros Es una puta mierda De hecho te las pueden parar en adudanas también Creo que vienen de Reino Unido No me atrevo a dar la primera olida Porque va a ser la más fuerte sin duda Obviamente cuanto más lo vas utilizando Más fuerza va perdiendo No me apetece tío Cuidado eh que ya huele Me siento de lijolo ahora mismo Que no es para tanto Es de los más flojos De hecho lo he pillado a 3D Va que está guay De lagrimita Estas aguantando eh Joder Que malo Joder Ya se nota en serio Me ha gustado chicos A mi me ha pasado lo mismo antes Vale a mi me ha pasado eso tío Yo creo que lo he abierto Y los polvitos esos blancos que salen Para hacer bíceps hijo de puta Que pasa eh que pasa Ya estoy en casa chavales Mirad algo gracioso Que no se cuando ha ocurrido sinceramente Mirad el air fryer como esta Osea por este agujero Sale aire caliente Y lo bueno es que aún funciona Osea va de puta madre Yo supongo que La sartén un día Estaría muy pegada A esto Y se quemaría tío Y yo no me di ni cuenta Que no se cuando me ha complicado No se cuando me ha pegado Que no se cuando me ha pegado Yo soy de puta Y yo no me hea que Fue de puta Obviamente no podían faltar estos dos en el vídeo ¿Tú lo has probado alguna vez? Sí, yo hace mucho tiempo me lo compré Y lo dejé de usar porque sin más A ver, recuerdo que se me ponían los ojos llorosos Cuidado con los ojos, es lo que hemos dicho antes Creo que no es muy, muy fuerte ¿Lo tengo que agitar? No, ya está agitado Aguanta, aquí que puedes respirar bien Obviamente, cabrón, esto es como un broncodilatador Sí, sí, tal cual Yo te lo doy Mira los ojos llorosos Los ojos te lo he dicho, no No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, coño, tío Confía, tío, es mi hermano No, no es para tanto, hazme caso Yo le he metido tres ya Joder, joder, joder Qué pedazo de olida, hermano No, no, no Acercarse no implica oler Yo creo que se ha acercado No, no, no ¿Has oído? No, lo que te digo, bro Claro, el tuyo pegaba más, ¿no? El miro era de estrenso, creo que lo pillo Claro, yo este me lo pillo Este es de Amazon, tío Al final, cabrón, es de los más flojos Si llegamos a mil likes Pillaré el de Hujimufu Que dicen que es el más fuerte de todos Sí, sí, dicen que es el peor, bro Creo que envían a España O sea que si lo conseguimos, lo pediré Mirad, este es el que digo Miren, papá Noel Voy a hacer una planí de dominadas Por eso voy a tirar ahora uno RM Para más o menos saber, pues, el RM que tengo actualmente Por lo tanto, Jordi, me va a dar la clave para mejorar Los straps en 8 Los nuevos straps en 8 Que están ya disponibles en la web de Bebe Studio ¿Solo están en negros? Están en rojo y en negro ¿Cuánto tienes tú de RM en domis? Sé que te haces 20 Ahora, después de acabar el RM El otro día, ¿cuántas me hice? ¿22? ¿23? Gracias a Pruebe Studio Jordi, siempre en mi equipo ¿Tú cuántas domis te hiciste, hermano? Oye, agarre neutro, ¿no? Ya, ya, imagino que normal Voy a contar una anécdota, Javi, que me pasó aquí Ahí está la biblioteca, ¿no? Yo dejé mi coche ahí aparcado, hermano Se me olvidó el freno de mano, chicos Y cayó todo el coche Y se chocó con el que estaba aquí O sea, pasó todo esto Y yo llegué y dije Fui a este bar Y me acuerdo que dije Oye, ¿dónde está mi coche? En plan, ¿ha pasado algo? Y me dijo el pavo Ah, ¿eres tú el del coche? Hemos estado pitando media hora, tal Que sabía Porque claro, el pavo con el que mi coche se chocó No podía salir Y vino la policía Y se llevó el coche a la grúa Mucho, mucho más tarde Tenía prisa porque me tenía que hacer la comida Nos vamos a ver el Valencia Yo no soy muy futbolero, la verdad Pero bueno, al fin y al cabo El Valencia es mi equipo de toda la vida Entonces, si hay posibilidad de que llegue a la final Vamos a apoyarle a muerte Y ya de paso Estarán todos mis colegas Así que les vamos a dar de probar las sales de amoníaco Quien quiera probarla Que le he preguntado a bastante peña Y a todo el mundo le da miedo, tío Antes, por cierto Nada más llegar mi padre de trabajar Le he dicho Eh, papá, mira, huele esto Fua Qué risas, tío Ojalá lo hubiera grabado También os digo Las mejores bromas son las que haces para ti O sea, lo he disfrutado ¿Qué es eso? No, espérate Primero, ¿qué es eso? Es celíaco O sea, que no sabes Nada, huélelo, no pasa nada Hostia, hostia Hostia Pero, ¿por qué tan decidido, tío? No sé Dale, anda, dale No, es legal, es legal, te lo juro ¿Lo que es, hermano? ¿Sales de amonio? Viva Poru ¿Qué es eso? Eh, lo que hacen los días en el entrenamiento El camarero, chavales Eh, no, tío Esto de vez en cuando como mucho Pero me ha dado un buen Muy bien, eh Pero lo tolera de puta madre Joder Qué buena hostia Me ha dado la misma sensación, eh Guau El Javi que te ha hecho el joven El lloro, eh Señores, el Valencia a la final Vamos ahí De verdad que llevaba mucho tiempo sin ver fútbol Y lo he disfrutado muchísimo, tío O sea, no estaba enterado para nada O sea, no sabía ni quién era el entrenador Pero bueno, aún así me alegro por el Valencia Gente con cojones Gente con cojones Nos vemos mañana, chicos Buenas noches Buenos días Estamos ya al día siguiente Conclusión de las sales de amonio Eh, pff Yo en cuanto a nivel de concentración No noto que te concentre mucho Pero sí que puede ser que te pegue un pequeño plus de motivación O de activación De cara a querer reventar más aún la serie Así que nada Dejadme en comentarios si lo habéis probado alguna vez Cuál es vuestra opinión sobre las sales de amonio Recordad Si llegamos a mil likes Pillaré las sales de amonio más potentes del mercado Por cierto Atentos al siguiente vídeo Que creo que va a ser uno de los mejores vídeos del canal Ya lo subí por historias Que me acuerdo que dije Chavales, a ver si adivináis qué es esto Y pone aquí Alcohol tester Soy gilipollas Mirad cómo funciona Lo enciendes Tienes como un warm up de 10 segundos Cuenta regresiva de 10 segundos Y ahora te dice Blow Son 10 segundos, eh Mierda Y me ha faltado un segundo Ah Cero, cero Para que veáis que me tomo en serio Mi trabajo Me tomo en serio el canal Y no grabo estando borracho Después de esta demostración Os podéis imaginar un poquito De qué va a ir el siguiente vídeo Si os ha molado el vídeo Compartidlo con vuestros colegas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau